Se reporta escasez de hielo en tiendas de conveniencia de Gómez Palacio. ¿Quieres saber las causas? Se lo contaremos en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Aumenta a 4 el número de incendios forestales activos en Coahuila. Más información esta noche en Meganoticias. Gracias por ver el video.